que rica el ajo me encanta el ajo bueno aquí continuamos nosotros como les dijimos pues ya nos encontramos cerca del hogar la verdad venimos a otra familia siempre yo creo que los amigos suscriptores siempre ya van a reconocer esa familia porque ya han venido yo no he venido teniendo el gusto pero yo a los restos venia pero igual no ya han pasado los otros grupos parecen repartiendo siempre si así es la mayoría ya conocen ya aquel día y no buenos días buenos días buenos días qué tal pues cómo han estado terminando esta vaca por semana terminándola ay hombre don margarito mucho gusto qué tal niña Irene cómo ha estado por aquí Irene yo tenía años de no llegar a niña ese nombre es muy bonito Irene por aquí todo es enferma siempre haciendo la lucha haciendo la lucha eso es bueno pues haciendo el poder de Dios así es no queda de otra con nosotros lo más esencial es tener la fe uno va a salir adelante uno a pesar de los problemas de las enfermedades y todo eso pues creo que yo me encargaré de eso así es con el poder de Dios sí así es fíjense que yo siempre cuando me entro en una curiosidad yo siempre pregunto para qué utilizan eso cuál este boladito esta botellita acá para que no les caiga ajá se puede utilizar cuando la milpa está chiquita y uno no quiere que le quede mucho si no son ideas eso yo ya regué así también pero con una pelota ajá con pelota y eso dije yo para eso sí yo me imaginaba que volaba que es para acá y el lomo yo ocupaba ajá ajaj ay no soy yo con vuestecitos con vuestecitos todos estéramos nosotros una rejada el lomo con la alcance del lomo así que uno no sabe va no ignorando no así es uno cuando no puede que él trabaje se preguntarle al que puede va así es que como yo bien bise ignorante uno siempre necesita que a alguien mayor le diga a uno mira esto esta vida por lo menos este maestro sabe de todo ya algo ahí lo rebuscamos en el campo uno aprende muchas cosas Demasiada El mismo trabajo lo enseña nunca No hombre, gracias, aquí estamos bien paraditos Nosotros no lo cantamos Cumpliendo las misiones siempre Así es, pues hemos llegado hasta acá al hogar del amigo Malgarito y mi Irene, pues son muy conocidos porque son familias de Don Esteban Mi tío Malgarito Y ya le dio el día de Le Dio? Ah bueno ¿Se acuerda como antes Don Esteban que nos acostumbramos a la casa? Daban el mento Así nos enseñaron Todos son aquí porque ellos son los primos Exacto Y yo también El hermano Malgarito Bueno pues, venimos a hacerle una humilde entrega aquí a la familia Campo Así es Bueno Campo digo porque yo el tapello de allá no me lo puedo Campo Urbina Campo Urbina Bueno pues andamos nuevamente visitándolas acá con un paquete de viveres pues es poco pero esperamos que les ayuden mucho Bueno, eso es gracias a la amiga Ana y Don Pedro Caballero Creo que sí Es un esposo 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 El amigo Pedro y la amiga Ana quien han aportado para este paquete Que Dios bendiga Que pase la modelo entonces a entregar Eber ¡Guau! Vamos a dejarla aquí pues como es usted siempre A la muchacha entregarla Creo que es con ella Ella es la mera jefa de la cocina Mire que pareja mire Y se van a dar a Trump de eso Ay tampoco es Yo creo verdad que usted es la encarga de echarse el arte en la cocina Pues por acá le vamos a hacer la entrega del paquete verdad El paquete de... ¿Hasta le puede decir que trae Eber? Mire pues Por acá trae azúcar Trae maicena Del maicenal Dice Va este... Trae este... Espera que le voy a dar vuelta porque yo no puedo oler al revés Trae galletas Trae taza natura Sopas lápiz ¿Pero de que son esas sopas? De las que la boca puede preparar ¡Obvio! Esta mujercita hasta el agua se le quema ¿Verdad? Si es la... Si es la... Si es la agua se le quema Pero tan siquiera el café me queda rico Y dice que el café está muy rico ¿Queda bueno? Queda rico Ah pues hoy... Mentira estaba bueno No me dijo Hoy te saldamos No te vuelvo a agradecer Mírala No me dijo Fíjate que está de la plan de cocina un café tan rico Que cuando venga acá a la casa nos ponga lo que le cueste Y va a ver Si Yo le dije porque usted me lo dejó Porque yo... Él sabe Como le dije yo a él A mí me gusta en vaso No entonces Entonces él me lo dejó bien Me gustó Voy a sacar una conclusión de todo esto Solo que casi me lo tomo todo Le voy a hacer la entrega entonces De este paquete de vieras a ustedes dos Bueno para que un poquito... Quedamos pues que sirva de mucho Dios los padres que Dios los bendiga Y que... Esperando la voluntad de nuestros padres Es que Diosito... Saben ustedes que Diosito nunca los deja solos No 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 Diosito tocan los corazones de las personas Sí Algo importantísimo Bueno verdad El paquete lo mandan dos amigos suscriptores verdad Una pareja de esposos Una pareja de esposos Que Diosito que sea Nos den ayudando Y que Dios los bendiga a ustedes también Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Cuidado Cuidado Ahí andamos nosotros contentos Chistando ¡Más marro! Y algo nuevo que aprendí ahora No sabía que se utilizaba para regar Y pues ya cuando tengo una curiosidad yo de decir Bueno Ando de agricultura Pues yo me vengo para acá también Pero una quema de mil paños como yo no puedo Sí Vamos a mandar primero los hoyos para poner el Nailo Porque también Nos vamos muchas Bueno entonces ¿Algo otra mamá que quiera dar unas palabras ahí? Aclaración No pues nomás decirle allí pues a los amigos suscriptores Que ya estamos cumpliendo con el deber Que pues ellos nos enviaron verdad Ayudita para que nosotros pudiéramos Pues pasar de casa en casa de nuestras familias necesitadas Pues allí dejando pues Ajá de los hogares Y hasta de curioso Exactamente Dejando pues Un poquito de 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 alegría De vivir Porque vea Solas estudiando En la casa Hacen falta Muchas cosas Perdón estaba aquí Muchas veces pues nosotros Pues carecemos de De escasos recursos De los saludos Alimentos Correcto Gracias a ellos pues Andamos nosotros también aquí pues Sirviendo de puente para Entregarles a ustedes esta Humildes Este Bolsitas de De viveres Así es Y agradecido por todo lo que andas haciendo Bueno gracias Si otros amigos pues quieren seguir teniendo Pues lo pueden hacer Gracias Gracias Todavía no cubrimos todas las casas que pongamos Si casi Porque la verdad siempre se nos quedan algunas Pero bueno esperamos que sigan colaborando que nosotros vamos a seguir caminando Ever tiene la palabra Diga Ayá Si es que yo que Y este bolado de Ese panalito hace que no lo conoce Y ese panal de que es? León Calora Está diciendo que panal y que es? No, ese panal de que es? Ah O sea no, no, no Es panal Que lo hacen las avispas Y lo hacen de palo podrido Palo podrido va? No es de cera? No es de cera De cera eh? Parece como que fuera de De la forcadora? Si Parece que fuera de cera Espera, dejen ni más, ya son grandes No De palo podrido van aquí Pero miren cuenta que sus cajitas hacen Parece que solo son dos avispas para las dos Si es, pero ya cuando están sellando No Cuando hay dos dicen que son las más letales Cuando hay más no Aquí está la sala Aquí está la cocina El patio Si De grande ya no Ya no hace nada Que lo piquen a uno no lo afligen Ya no Pero cuando tiene una y dos Si dicen Si Si A mí una vez me picó una A mí una vez me picó una Y sin necesidad de lazo A mí una vez me picó una Pero tenía bastante Fíjese que Ya salió a la adivinanza Cuál es el animal que orca Si Claro Y sin lazo Fíjese que cuando me me dijeron Esa es un horcador Yo le miraba a ver si tenía grandes manos Pero no Ay Bueno amigas y subritores Agradecerles por todo Y decirles que nosotros aquí nos vamos contentos y felices Y nos vemos en otro hogar Bueno